Aparentemente la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre retomará la aplicación de multas a conductores que no tengan en sus vehículos, escuchen bien, el botiquín de primeros auxilios, extinguidor y el triángulo como lo contempla la ley de tránsito. Ramón Peguero trabajó el tema, nos tiene detalles. No tengo eso, no, hermano. No lo tienes. Poní una multa por el botiquín y una por el extinguidor. La acción quedó captada en un video que circula en las redes sociales, que muestra el momento cuando un conductor es fiscalizado por no tener en su automóvil los instrumentos que requiere la ley para transitar. ¿Hala como así que en ese mes? Tengo uno, yo no puedo parar y chufrar la vez. Ah, bien, hasta aquí. Pero en el audiovisual no solo quedó captada la falta del ciudadano, también la prepotencia del oficial Vázquez. Recomiéndame la pensión, que tengo 24 y me quiero ir a la policía. Pero de una para allá, para Jimaní, por ahí, que le pongan multa a los caballos, a la vaca. En los talonarios para las multas a conductores que no tengan botiquín, extinguidor y triángulo en sus carros, no está plasmada la sanción. No se lo piden a todo el mundo, lo que va a haber un lío, porque aquí la mayoría de gente no tienen eso. Está bien que eso esté la ley, pero tiene que dar primero un preaviso de que todos los conductores tienen que andar con un botiquín o con un extinguidor, porque eso es un gasto más que no todo el mundo tiene el dinero para otorgar eso. En esta semana, los operativos de la DGC en las diferentes avenidas del Distrito Nacional se vieron con más frecuencia. También, en los últimos días, los enfrentamientos entre civiles y agentes de tránsito se han producido con más frecuencia. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Gracias.